Buenos días, mi nombre es Marta Adriana González de Tancur, lo que estoy ahorita solicitando es empleo de demostradora, tengo experiencia en guardia, demostradora y ayudante general. Este, bueno pues como yo siempre he trabajado con atención al cliente, pues tengo la disponibilidad para seguir con la buena actitud y pues así tener más trabajo, que nos conozcan las empresas para que nos sigan apoyando.